Buenas tardes, calentito el día de hoy, espectacular, como para andar de saco, pero bueno, nada. El oficio así lo demanda, así que acá estamos compartiendo, ausente la semana pasada, por haber sido invitado como ex presidente de la COSPRA a este congreso de la provincia de Neuquén y agradecer a las autoridades del subsidio de salud de la provincia de Tucumán. Hoy quiero detenerme en un tema que está dando vuelta y que hay llamadas permanentes en relación a dos resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la Superintendencia de Servicios de Salud. Una primera está vinculada con los servicios de salud de los monotributistas en la Argentina. No importa la categoría. Los monotributistas tenían un sistema hasta el día 27 de octubre donde podía acudir a las páginas de la Superintendencia de Servicios de Salud, elegir cualquier obra social sindical, hago la aclaración para que no incorporemos al subsidio de salud, y podía inscribirse como afiliado de esa obra social, aportando lo que de su boleta depositaba al servicio de salud de esa obra social. ¿Cuánto aportaba un monotributista a la obra social? 15.600 pesos, monto fijo, cosa que generó un gran debate en la seguridad social. Por eso, a partir del día 28, es decir, del martes pasado, ayer exactamente, los monotributistas no van a poder elegir cualquier obra social. Van a tener que esperar una nómina de obras sociales y de empresas de medicina privada en donde podrán inscribirse. No todas van a recibir a monotributistas. Y hacemos esta aclaración por dos cosas. Una que, a partir del 28 en adelante, es la nueva disposición. Todos los monotributistas de los periodos anteriores, van a seguir permaneciendo en la obra social que eligieron. Otra de las resoluciones del Ministerio de Salud, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, la salud, los medicamentos, la atención con los médicos, es la decisión del Ministerio de Salud que para la prescripción, para la indicación en una receta de un profesional de la salud, para una patología, para una enfermedad crónica o de alto riesgo de vida, para nombrar una, como es las enfermedades oncológicas, le hace cáncer, tienen que ser prescriptas, tienen que ser escritas, firmadas por los profesionales que pertenecen a la obra social o a la empresa de medicina privada. ¿Para qué apunta esto? Es porque el Ministerio de Salud entiende que no se puede prescribir medicamentos de alto precio, es decir, muy caros a la seguridad social, que desfinancian el sistema de salud. ¿Qué está pasando con esto? Hay profesionales que por atención, por gauchada, por familia, por amigos, por vecinos, firman recetas para lo que uno quiere, necesita, para no ir al consultorio. Bueno, podrán hacerlo, pero se tendrán que limitar en el caso de los medicamentos de alto precio. ¿Qué son los medicamentos de alto precio? Para que lo podamos comprender, es lo que el Ministerio fijó, 20.600 dólares, un medicamento de los 12 meses del año, es decir, pesos más, pesos menos, 1.700 dólares, 1.700.000 pesos por mes, el costo de un medicamento. Si esto es así, el único que puede prescribirlo es el médico que esté en la cartilla de su obra social o en la cartilla de la empresa de medicina privada que usted eligió. ¿Dónde están las cartillas? Bueno, cada uno tiene en sus aplicativos el acceso a los médicos por especialidad con sus domicilios y números de comunicación con ellos y sus centros médicos. Hacemos esta explicación porque si no genera mucha preocupación en cuanto a qué va a pasar con los medicamentos. Insisto, esto no es un problema de la farmacia, esto no es un problema del afiliado, lo que sí va a haber es que respetar las cartillas de profesionales. De lo contrario, hay casos y hay situaciones judiciales donde medicamentos oncológicos han sido prescriptos por profesionales de la salud que no tienen que ver con esa especialidad, odontólogos, por ejemplo. Por lo tanto, esto va a empezar a ordenar lo que entendemos, que en salud está generando una situación de falta de recursos para acompañar los costos de salud de los argentinos. Hasta aquí, por lo menos, la primera información y digo que es hasta aquí porque todos los días vamos a tener novedades. Lo que queremos compartir hoy es lo que quedó en firme para transmitirle a cada uno de ustedes.